Este es el momento en el cual tres sujetos ingresan a una tienda de celulares ubicada en la calle Enrique Fernández Cornejo, mientras una cuarta persona estaba en la calle a bordo de una motocicleta. De acuerdo a imágenes captadas por cámaras de seguridad, los delincuentes ingresan a la tienda con los rostros cubiertos y se retiran del lugar en posesión de celulares y dinero en efectivo, llegando a realizar tres disparos con un arma de fuego para posteriormente darse a la fuga. Efectivos policiales de diferentes divisiones realizaron persecuciones, llegando a encontrar en inmediaciones del barrio Mapajo, cerca de la unidad educativa Héroes de la Distancia, a tres sujetos quienes fueron identificados como los posibles autores del hecho delictivo. Secuestraron dos motocicletas, dos armas de fuego y además se logró encontrar las prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los antisociales. Se espera el informe oficial del Comando Departamental de la Policía de Pando en las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!